¡Oh, hola! Hola, oiga, miren equipo, tenemos compañía aquí con nosotros para esta visita al Laboratorio del Futuro. Hola a todos, bienvenidos. Ustedes han sido invitados para ser parte de esta conversación sobre la dirección de nuestra ciencia. Este increíble equipo y yo comentamos regularmente cómo resolver los problemas de hoy para mañana con la investigación y desarrollo progresivo y centrados. Nos apasiona tomar los desafíos de hoy y aprovechar la oportunidad de crear productos para resolver esos problemas. Mirando a las tendencias de salud y cómo podemos adaptarnos a ellos, nos ayuda a determinar nuestra investigación y dirección de producto y nos dirigimos en varias direcciones innovadoras. Queremos que sepan que tenemos ideas acumuladas para los próximos cinco años y todavía para más allá en el futuro. Hoy vamos a compartir algunas de estas soluciones de salud que están cerca del mercado y algunas otras que están un poco más alejadas del mercado. Pero por favor, tengan en cuenta que lo que les vamos a comentar puede cambiar. Nada de lo que digamos aquí está garantizado y con eso pienso que podrían encontrar valor para escuchar sobre las posibles soluciones de salud en el horizonte de los miembros del equipo que lideré el equipo. Presentaré a los miembros del equipo conforme avancemos la doctora Rachel Brewer, directora de investigación de nuevos productos. ¿Por qué no empiezas? Como Amy Herring habló en la sesión de apertura, escuchamos a nuestros consumidores y hacemos todo lo posible para resolver los problemas que nos presentan. Una preocupación que escuchamos con frecuencia se refiere a la control de versiones. Tenemos muchos clientes que se acercan a expresando cosas como mi abuela es mayor y no puede tragar las vitaminas en forma de píldora. ¿Qué pueden hacer para crear un producto que ella pueda tomar? Es una gran pregunta y hemos trabajado en ella. Estamos buscando diferentes métodos para que podamos ayudar a llegar a estas personas a las que siempre hemos querido llegar, pero que no habíamos tenido una solución para ellos. Esto es cierto hasta ahora, pero eso está cambiando. Él es Howard Gurney, vicepresidente del proceso de desarrollo y productos que sigue siendo fundamental para averiguar cómo entregar estos nutrientes vitales. Y no estoy hablando de métodos de envío. No, el método de entrega que estoy ayudando a transformar es la variedad de formas en que se pueden consumir. Estamos explorando la eficacia de las gomitas, aplicaciones tópicas, masticables y líquidos que podrían darles una opción sobre cómo tomar nutrientes en su cuerpo. Este proceso incluye el desarrollo de métodos únicos de prueba de laboratorio, perfiles de sabor, pruebas de usuario y pruebas, por supuesto, de estabilidad. Estas nuevas formas de entrega agregan variedad y creatividad para su viaje de salud. Además, son fáciles de explicar y fáciles de consumir. Verán grandes avances en esta área muy pronto. Ha habido una gran demanda de suplementos como gomitas, pero estas pueden ser difíciles para que sean las correctas. Tenemos que asegurarnos que cumplan con los estándares de ciencia y calidad de USANA. Estamos contentos de informarles que estamos planeando una gomita de apoyo inmune a finales de año y todo sale según lo previsto. Son grandes noticias. Claro que sí. Ahora es probable que esta gomita esté disponible tan solo en un mercado de prueba para iniciar. Y hay mucha más información por venir. También necesito también dar felicitación a todos los miembros de este equipo que han participado en esta entrega especial. Esto es tan solo el inicio de nuestro de nuestra versión de vitaminas. Ya hay mucho más por venir. Esto podría ser realmente un gran cambio en el juego, pero lo que realmente me emociona es tener un producto como una gomita en el mercado. Se acaba de lanzar la nutrición activa se hizo en junio y muchos miembros de nuestro equipo ayudaron a llevarla al mercado. Pero ese lanzamiento tan solo fue un paso de nuestro compromiso continuo a la salud. Shirley Baxter, directora ejecutiva de los programas globales de nutrición. Ella está en la delantera de crear soluciones de nutrición. Shirley, ¿qué has estado escuchando? Nosotros podemos preguntar cada semana, ¿podemos darle este producto a nuestros hijos? Los padres realmente buscan soluciones saludables para dársela a toda la familia. Gustana está realmente yendo a estas áreas donde la gente exige bocadillos y alimentos de mejor calidad. Tenemos alternativas saludables y convenientes. Las patatas fritas realmente no son buenas. Por eso, los productos que estamos desarrollando ya están formulados para niños. Katie Burton, gerente senior de desarrollo de productos. Katie, ¿puedes compartir con nosotros cómo estás haciendo que las cosas funcionen entre los niños? Sí, hablamos antes de las tendencias del mercado y lo que ahorita está en el mercado para poder tener puntos de referencia y mejorar. También nos fijamos en los vacíos en el mercado, lo que falta. Un ejemplo puede ser crear un batido de proteínas para niños que dé más nutrición, una fuente de azúcar, más limpia, menos azúcar y más proteínas. Cosas así que serían más importantes para los padres. Y al tener esto en cuenta, desarrollamos dos nuevos productos para niños. El primero es un batido o smoothie para niños. Una versión modificada del Nutri-Meal Active Meal Replacement Shake con un tamaño y porción de niveles de nutrientes específicos para niños. Con 9 gramos de proteína y 2 gramos de fibra por porción. Es una buena fuente de fibra y de proteína para niños. También estamos buscando fortalecerlo con omega 3 y 6 y hierro para apoyar la salud cerebral. Mi colega y el científico de alimentos, James Braithwaite, también está poniendo la barra bastante alta en lo que es nutrición infantil. Así es. El segundo producto para niños es una barra de brownie fudge cubierta de chocolate. Suena delicioso. Nosotros de hecho estamos viendo la formulación y tiene 8 a 10 gramos de proteína, lo cual es excelente y también se formula como una fuente de fibra para los niños que van a viajar comiendo y que son quisquillosos. Esta barra de proteínas tiene un gran tamaño. Ahorita estamos haciendo un ensayo con esta nueva barra y el smoothie de niños y está saliendo muy, muy bien. Y compartiré noticias adicionales. Estamos pensando en llamarle batido smoothie o el smoothie Nutri-Meal Junior. Esto se ha fabricado aquí en el campo de USANA que nos ha ayudado a innovar y tener productos más rápido y es divertido. Si de hecho nos mantiene ocupados, tenemos aproximadamente 20 nuevos productos de alimentos en diferentes etapas de desarrollo en este momento. Y es importante señalar que aunque no estamos abandonando los beneficios generales de nuestros productos alimenticios, tenemos enfoque en los beneficios corporales. Sí, ya hablamos del mapa de investigación y desarrollo y los productos que están surgiendo. Pero pienso cómo podemos utilizarlos en programas y desarrollar recursos para ellos. Por ejemplo, en este momento estoy colaborando con las oncias de marca de USANA, Megan Rossi, la doctora de salud intestinal en una guía de nutrición para niños. Esto se dará a conocer al mismo tiempo que le hacemos los nuevos productos para niños que acabamos de comentar. Y otra área que estamos explorando es ver en cuáles de nuestros productos pueden ser utilizados por personas con diferentes necesidades dietéticas, como una dieta baja en FODMAP. FODMAP significa oligosacáridos, fermentables, disacáridos, monosacáridos y polioles. Wow, eso es seguro que es un bocado divertido. Claro que sí, es por eso que nos quedamos mejor con el nombre FODMAP, que es un grupo de carbohidratos que son prebióticos muy beneficiosos que son resistentes a la digestión. Así es que pasan al intestino grueso donde el microbioma intestinal se los come. Es este frenesí alimentario del microbioma que se llama fermentación. Esto puede causar experiencias gastrointestinales desagradables en individuos con sensibilidad a la digestión. Estas personas pueden encontrar esto en una dieta baja de FODMAP. Y puedo decir que nuestro té de desintoxicación y el nuevo Nutrimil y la bebida de proteína de salud digestiva son bajas en FODMAP. Estamos entusiasmados con todo esto y estamos seguros de que tenemos un gran futuro ahí. Y otra área en donde vemos que mucho interés y en demanda es en el cuidado de la piel. Y de hecho, hace unas cuantas semanas nuestra línea CELAVIP ganó el premio de lo mejor en lo que es la categoría de cosméticos y cuidado personal. Aquí tenemos a Cajun Coe que está tomando este premio como directora de desarrollo de productos. Ella tan solo está presentando la superficie de qué tan lejos podemos llegar con CELAVIP. Felicidades, Cajun. Gracias, Dr. Sinek. Tengo dos productos potenciales de los que quisiera platicarles. Sí, al igual que con cualquier otro lanzamiento de línea de productos, es importante hacer un análisis de brechas para descubrir qué productos tienen un buen desempeño y cuáles no. Y cuál es el producto que nos falta. Esta investigación de mercado nos llevó a darnos una idea de los nuevos productos que podemos tener. Y también quiero ver las expectativas que tenemos ahora para los usuarios. Aquí tenemos también esta parte de lo que es el limpiador. Esto es para quitar el maquillaje y el bálsamo también es muy, muy bueno y nos ayuda a apoyar la piel reseca y sensible. Sé que hay muchas personas que están emocionadas con esto. Ok, Jim, por favor, mantennos informadas. También en la sesión de apertura escuchamos a Jerry que habló también de los pilares que son personas, productos y planeta. Aquí en el laboratorio del futuro. Este es un ejemplo de eso. Precisamente hace dos años el estado de Hawái prestó más atención a algunos ingredientes. Y esto puede tener algunos efectos también malos. Y especialmente puedo decir que una de las razones por las que nosotros empezamos a desarrollar un protector para el sol específico es porque también tenemos este óxido y estos integrantes que puede protegernos contra los rayos UVB y UVA. Estamos empezando con una prueba piloto con este producto y puede estar listo para lanzarse el próximo año si todo sale bien con la prueba piloto. Probablemente la mayor noticia de Celabit es que estamos trayendo toda la fabricación hacia Usana. Hacerlo de manera interna para tener un mejor control de nuestras normas de calidad. De hecho, el doctor Sino tendremos tres productos de Celabit más que se fabricarán internamente a finales de octubre. Al tener esta fabricación interna de Celabit, tendremos nuevas formulaciones y productos de manera más eficiente. Mientras producimos nuestros productos actuales con buenas prácticas de manufactura para su aprobación. Y en el futuro estamos trabajando para crear nuestro propio liposoma en nuestro laboratorio con el complejo de señalización celular de Celabit y Olivo, la mezcla botánica para una hidratación. Y también vamos a tener esta tecnología en nuestros productos en estos productos. Kei Jun y su equipo también están explorando ideas para agregar materiales antiguos y orientales a este complejo de señalización celular para ayudar a fortalecerlo aún más. Es algo más que me encanta de este equipo, nuestra colaboración. Todos tenemos nuestras especialidades y campos de interés, pero no somos egoístos con nuestra investigación y avances. Entonces, compartimos estos descubrimientos para aumentar el éxito de todos los demás equipos y de USANA en su totalidad. Lo cual es vital cuando tienen más de 80 científicos de USANA trabajando en todo el mundo. Como saben, mi campo de interés es el microbioma. Kei Jun es tan apasionada como yo y así es que juntas trabajamos para el desarrollar este cuidado de la piel postbiótico. Es un gran problema y queremos trabajar en eso. Y como repaso para todos los postbióticos, no son bacterias vivas como los pre o probióticos. Son componentes celulares o metabolitos de bacterias y están llenos de cosas buenas como vitaminas, minerales, aminoácidos y polipéptidos. Y por sí solo se han demostrado que tienen impactos beneficiosos en la salud y en el microbioma, lo cual es ideal para la piel. Por lo tanto, esta línea de postbióticos se centra más en el tipo de cuidado de la piel y preocupaciones específicas de belleza de la piel en lugar de solo una apariencia más juvenil. Estamos eliminando todas las fragancias para reducir las posibles reacciones y también limitar el número de materias primas que utilizamos para mantener este producto muy suave. Realmente estamos yendo más allá de las fronteras en la investigación del microbioma. Somos afortunados de tener expertos residentes como la doctora Rachel Brewer y Chuck Walton, científicos de desarrollo. El microbioma siempre está creciendo y rápido, casi tan rápido y va más allá de lo que estamos aprendiendo al respecto. Nuestro objetivo a corto plazo es expresar la especialización en los probióticos. Es ahí donde se está haciendo la investigación. Tenemos excelentes productos probióticos ahí, pero ya sabemos que cada parte del cuerpo tiene un microbioma diferente y por eso queremos centrarnos en ellos y luego centrarnos en las personas individuales. Porque se está haciendo investigación en el microbioma, así como tantos individuos únicos hay. Eso nos lleva a centrarnos en mujeres y bebés, diferentes edades, diferentes personas, diferentes estilos de vida. Así es que el objetivo a largo plazo es asegurarnos de que tengamos un probiótico que funcione para satisfacer las necesidades de cualquier persona. Es cierto, Rachel, ahorita tenemos dos productos principales en los que estamos trabajando. Es uno de ellos para la salud de la mujer. Estamos en las primeras etapas de desarrollo, pero tenemos buenas ideas de formulación. Vemos la fórmula que tiene varias cepas con fuerte evidencia científica que nos ha presentado una gran oportunidad. También ingredientes adicionales como el polvo de arándano ya ha demostrado ser beneficioso para el tracto urinario. Queremos apoyar a las mujeres en general, a la salud de la mujer y la salud vaginal en la comunidad del microbioma. Estamos viendo investigación específica para tener un microbioma vaginal saludable y optimizar los problemas de salud únicos de la mujer. Yo estoy trabajando con el doctor Madela para ayudar en esta investigación y estamos por desarrollar e implementar un ensayo clínico que inscribirá a más de 100 mujeres. Estamos muy emocionados con este proyecto y no podemos esperar a ver los resultados. El otro producto en el que estamos trabajando es un probiótico infantil. También es una mezcla de múltiples cepas bien estudiadas y tiene un par de formatos de entregas diferentes y diferentes ingredientes adicionales para la salud infantil y para diferenciarnos. Hay mucho más que viene en el mundo del microbioma. Planamos celebrarlos durante todo un año dedicado al microbioma, lleno de lanzamientos de productos y recursos educativos. USANA se especializa en varias áreas. En un extremo del espectro, estamos empujando los límites de la ciencia en este ultramoderno y constante evolución del microbioma. En el extremo opuesto del espectro, estamos desbloqueando posibilidades ilimitadas con tradiciones antiguas. Estamos incorporando la ciencia occidental moderna con la ciencia desarrollada y practicada durante miles de años. La combinación de metodologías indígenas como el ayurvédico y el chino tradicional con el control de alta calidad de USANA está abriendo un área completamente nueva. El doctor Jeremy Tiam, director de investigación de nuevos productos, está haciendo avances increíbles en la conexión entre el este y el oeste para USANA. Jeremy, ¿compartes con nosotros algunas de las cosas en las que están trabajando? Ok, ¿me pueden dar tres horas para hablar de eso? No, Jeremy. Solo tres minutos. Bueno, lo intentaré. En lugar de averiguar los puntos en común entre las dos pistas de pensamiento, nuestro trabajo hasta ahora es juntarlos mecánicamente al seleccionar ingredientes que tengan funciones dobles. Estamos abordando este trabajo con la estrategia de doble golpe. Los ingredientes que elegimos cuidadosamente tienen funciones dobles, lo que significa que funcionan en las células con señalización en un lado y tiene una función TCM en el otro lado. Esta estrategia de doble golpe puede utilizarse en una serie de productos híbridos en el futuro. Tenemos toda esta caja del tesoro de posibilidades. Por ejemplo, nuestros CELS patentados podrían adaptarse para representar la funcionalidad de protección y renovación celular por un lado y por el otro, proporcionar beneficios de la MTC como el complemento SHE, la fuerza vital de la vida que surge a través del cuerpo. En esencia, nuestro objetivo es proporcionar a nuestros consumidores un apoyo sanitario que pueda visualizarse desde la lente de los diferentes tipos de medicinas. Este es un gran esfuerzo porque tanto MTC es una tradición sofisticada que se ha practicado durante miles de años. Rara vez se prueba mediante ensayos clínicos, mientras que como empresa basada en la ciencia, nos basamos en datos experimentales para corroborar nuestros productos. A lo que quiero regresar en un momento, así que ten ese pensamiento, doctor Mandela, quiero felicitar al doctor Dian, que es solo uno de nuestros mejores estudiantes. Gracias. 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 Gracias.